DATOS CURIOSOS DEL FÚTBOL MUNDIAL Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Linship Kerman y estaré colaborando de aquí en adelante con Food Show Fans. En esta ocasión les traigo 10 curiosidades sobre las Copas Américas. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame a verlas. Luis García Postigo fue campeón de goleo en la edición 1995, pues sumó 4 goles en el torneo y aunque compartió el premio con Batistuta, sin duda es un gran logro. En la edición siguiente de 1997, el matador Luis Hernández fue campeón de goleo en solitario, pues sumó 6 goles, lo que lo dejó bien parado en esta Copa América. El matador Luis Hernández es el mejor representante mexicano en la Copa América. Sumó un total de 9 goles en 12 partidos, por lo que aunque no jugó muchas veces en esta justa, sus números son buenos. Una vez más, Argentina figura como uno de los mejores conjuntos de la justa. Goleó por 12 a 0 en la edición de Uruguay en 1942. La segunda es un 11 a 0 de Argentina-Venezuela en la edición de 1975. Y la tercera, un 10 a 0 de Brasil a Bolivia en la edición de 1949. Uruguay es la selección con más partidos disputados dentro de la Copa América, la cual hasta antes de la actual edición tenía 197 con los que lideraba esta tabla histórica. La Copa América rara vez tenía invitados asiáticos a esta justa, y ni se diga de los europeos, pero ahora en números se ha hecho un poco más extenso. Qatar, que hará su debut, se suma a Japón y a China como invitado de la AFC. España es la única que ha invitado a la UEFA, aunque no jugaron por no cortar las vacaciones de sus jugadores. Claudio Suárez es el representante azteca con la mayor cantidad de partidos jugados. El mexicano tuvo una gran etapa donde participó en varias de estas justas y sumó 22 partidos en total, posicionándose en el 19º peldaño de esta tabla histórica, empatado con otros 7 jugadores. Son dos los jugadores que están igualados como máximos goleadores de la Copa América. Norberto Méndez de Argentina, quien hizo 17 goles en 17 partidos, y Sicinio, quien en 33 juegos hizo la misma cantidad de goles. En un conteo general dentro de la Copa América, una vez más, Argentina es el equipo que más puntos ha hecho, pues hasta antes de la actual edición tenía un total de 189 partidos jugados, sumando un total de 396 puntos, cifra alta en comparación al segundo lugar que es Uruguay, que con 197 partidos jugados hizo 358 puntos y que el tercero es Brasil con 332 puntos en 178 partidos. Argentina siempre da de qué hablar, y aunque últimamente no les ha ido del todo bien, en la edición de 1945, 1946 y 1947 consiguieron el tricampeonato. De este momento hay quienes han conseguido ganar 2 al hilo, pero nunca 3 y mucho menos 4. Hasta antes de la actual, son 46 las ediciones de la Copa América, y hablando meramente de selecciones de la Conmebol, son dos los equipos que nunca han levantado el trofeo, pues de los invitados de la CONCACAF, UEFA y AFC, ninguno la ha ganado. Ecuador y Venezuela son quienes nunca han ganado la Copa América, incluso Bolivia ya lo hizo, en 1963, pero ellos nunca. ¿Qué te parecieron? Muy interesantes, ¿no? Si ya sabías alguno de estos datos, o sabes alguno otro y quieres compartirlo con nosotros, déjalo aquí abajito en los comentarios, y muy importante, si te gustó este video y quieres que siga presentando esta sección, regálame un maravilloso like, y nos vemos en el próximo video.